Que la renovación está más unida que nunca, más fortalecida, con la presencia de más de 150 concejales de la provincia de Misiones que han venido hoy aquí a saludarse, a contar sus experiencias, a decir presente y a ponerse a disposición para seguir trabajando por el pueblo misionero. ¿Esto es con vistas a las elecciones del año que viene? No, esto es una metodología de trabajo que se han hecho durante todo el año. Hay foros en la zona norte, hay foros en la zona centro y también foros de concejales en la zona sur. Lo que hicimos acá es una reunión integral, integrando las tres zonas, en donde permanentemente los foros se reúnen para debatir, para charlar, para dialogar, para llegar a consensos y tomar criterios respecto de temas que son comunes a muchos municipios. ¿Cuál es la consigna que se le dio a los concejales teniendo en cuenta el año electoral que viene y cómo va a encarar la renovación este año electoral? Que tenemos que seguir cumpliendo un precepto fundacional de la renovación que es estar siempre cerca de la gente, más en estas instancias de crisis económica, donde tenemos una situación muy compleja. Hoy por hoy en la política tenemos que ser más que nunca serios, responsables, comprometidos con nuestro pueblo, pueblo que nos ha votado y en el cual nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es la responsabilidad de gobernar. Y se gobierna escuchando, practicando plenamente todos los días la democracia. Hoy estuvo uno de los precandidatos a presidente, por lo menos aspira a eso, como es Sergio Massa. Mañana está en la provincia Felipe Solá. Han dialogado con dirigentes renovadores. ¿Van a dialogar con todos los dirigentes que vengan a la provincia? No, en realidad son ellos los que están recorriendo las provincias. Nosotros no les vamos a cerrar la puerta a ningún candidato presidenciable, ya que estamos en etapa de negociación en todas las provincias de la Argentina. Por supuesto que estamos escuchando, lo estamos recibiendo a referentes reconocidos y de talla nacional. Y bueno, esto es una provincia muy generosa que abre las puertas a todos aquellos que quieren realmente llevar adelante o tienen una idea federal de una Argentina que tenemos que reconstruir entre todos.